Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Muy bienvenidos nuevamente al canal de Macabortius. Hoy día les traigo un video, pero estupendo. Un video donde hablaré de las palabras que todo corredor, todo runner, debe saber antes de colocarse a correr. O si ya estás corriendo y empiezas a hablar con tus amigos más experimentados, o empiezas a leer libros, o empiezas a leer artículos en internet, y te preguntas ¿Qué es esto? ¿Cierto? Hay muchos conceptos que uno mientras va en su camino de corredor, empiezan a aparecer y uno no sabe lo que es. Como por ejemplo, VO2max, PBM, cadencia, etc. Tantos conceptos que hoy día se los explicaré en forma resumida para ustedes. Así que si quieren conocer todos estos conceptos que les voy a explicar, por favor, a suscribirse, a darle dedito para arriba a este video, por favor, y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Así que amigos, si ya se suscribieron, si es así, por favor, ¡vamos allá a la cortina! Como ya les conté en la intro, hoy les voy a hablar sobre todos los conceptos que tienen que conocer un corredor, un corredor runner, corredor runner, lo que sea, como se quiera denominar, pero lo tienen que conocer y que van apareciendo a medida que vamos teniendo más experiencia. Y lo denominaré diccionario runner para principiantes. Así que amigos y amigas, vamos al primer concepto. Aquí, primer concepto. Vamos a analizar primero todos los datos que te entrega, por ejemplo, una app como Garmin Connect, que extrae los datos desde el pulsómetro. Y el primer concepto es el ritmo. A veces yo cuando hablo con mis amigos, que no corren, y me preguntan, Maca, ¿eres rápida para correr? ¿Lenta o normal? Y yo digo, no sabes que estoy en el montón, estoy corriendo el... Tengo mi ritmo a 6 minutos el kilómetro. Y me dicen, ¿y qué es eso? Es el ritmo. El ritmo con que corro en promedio un kilómetro. Bueno, y como lo dicen, el ritmo es la velocidad que tú te demoras en correr un kilómetro. 6 minutos el kilómetro, 5 minutos el kilómetro, 4 minutos el kilómetro, 3 minutos el kilómetro para los más avanzados y profesionales. Y así, el primer concepto que se te viene a la mente cuando empiezas a correr es el ritmo. De hecho, cuando yo conversé y empezaba a correr, decía, ¿cuánto corres en 30 minutos? Y había que decirle, no sabía qué decirle. Ya, pero dime tu ritmo. ¿Y qué es eso? Y después, ese es el primer concepto que uno aprende. El ritmo al que está corriendo, o el que corre en promedio. El segundo concepto, el PBM. ¿Qué es el PBM? Este concepto, esta sigla, está ligada a la frecuencia cardíaca. Y no es nada más que las pulsaciones que uno tiene por minuto al correr. Al estar en reposo, al estar en actividad. Son las pulsaciones por minuto que cada uno de nosotros puede llegar a tener al hacer la entidad física o estando en reposo. Tercer concepto, el PBM de nuevo, pero es diferente. La cadencia. Está ligada a la cadencia. ¿Qué es la cadencia? La cadencia son los pasos por minuto que uno da. ¿Cuántos pasos alcanzo a dar en un minuto? En otros videos les contaré para qué sirve la cadencia y cómo es la mejor forma de tener una mejor cadencia. Pero ese es tema para otro video. Ahora lo que les quiero dejar claro es que la cadencia, que también está ligada a una sigla que se llama PBM, son los pasos por minuto. Ojo, no es lo mismo que las pulsaciones por minuto que está ligada a la frecuencia cardíaca. Vamos al cuarto concepto. Dentro del PBM, ya estamos viendo la frecuencia cardíaca, que son las pulsaciones por minuto. Tenemos la frecuencia cardíaca media. Que es el promedio que nosotros realizamos de nuestra frecuencia cardíaca al momento de iniciar y acabar una actividad. También ligada a este mismo concepto está la frecuencia cardíaca máxima. Que es dentro de nuestra actividad física, es nuestra mayor pulsación que tuvimos por minuto. Entonces tenemos tres conceptos ligados a la frecuencia cardíaca. PBM, que son las pulsaciones por minuto, que pueden ser pulsaciones por minuto en actividad o en reposo. Tenemos la frecuencia cardíaca media, que es el promedio de nuestras pulsaciones cardíacas. La frecuencia cardíaca alta, que es nuestro peak de pulsaciones cardíacas en una actividad física o en reposo también. Y como he repetido reposo también, tenemos la frecuencia cardíaca en reposo. Cuatro conceptos ligados a la frecuencia cardíaca, ya me perdí en cuántos números iba, así que ahí se lo iré colocando según como vayan saliendo. También dentro de la cadencia, que igual lo denominamos como PPM, en la cadencia también tenemos la cadencia máxima, que es la máxima cantidad de pasos que yo di por minuto. Y la cadencia media, que es el promedio de pasos por minuto. Y ahí nos vamos armando con los primeros conceptos, que están ligados a la frecuencia cardíaca y a la cadencia. Después, para que sigamos en el quinto, este término también está ligado a la frecuencia cardíaca. Son las zonas de frecuencia cardíaca. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. ¿Cómo calcular las zonas de frecuencias cardíacas? Ese es tema para otro video también. Pero les voy a decir, la zona 1 es en su mayor parte reposo. La zona 2 es una zona de calentamiento. La zona 3 es la zona aeróbica. Y la zona 4 es la zona anaeróbica. La zona 5 es la que ojalá nunca llegaremos a usar, que es la zona extrema. Donde estamos usando la mayor cantidad de nuestra frecuencia cardíaca máxima. El mayor porcentaje lo estamos usando en la zona 5, que es alrededor del 90% si no me equivoco. Y eso depende igual. Depende mucho como uno tenga configurado su zona de frecuencia cardíaca según un análisis de fuerza. Pero ese es tema, como ya dije, de otro video. Término número 6, el VO2max. Si llegaste a este video y aún no lo conoces, es porque quizás corres solamente con una aplicación del celular. Pero si tienes un pulsómetro de cualquier marca, lo más probable es que ya te haya salido este concepto o lo hayas leído por alguna parte. Y si ya eres un corredor experimentado, ya debes saber qué significa el VO2. ¿Pero qué es el VO2max en simples palabras? Es la cantidad de oxígeno que nosotros podemos llevar a través de nuestro organismo en una actividad física. En palabras más técnicas, es lo siguiente. Es el volumen máximo que nuestro organismo puede procesar durante una actividad física. ¿Pero para qué sirve el VO2max? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿O cómo podemos mantenerlo? Eso también es tema de otro video. Otro concepto es o son los tipos de pisada. Supinador, neutro y pronador. Esto ya se lo explico en otro video que se lo dejo por acá. Otro término es el ácido láctico. Y lo más probable es que lo hayas escuchado que al correr, cuando te empiezan a doler las piernas. Entonces, el ácido láctico es una sustancia que provoca dolor en nuestros músculos. Durante el entrenamiento, la carrera o al día posterior o los días posteriores, si es que el esfuerzo fue sumamente fuerte. ¿Cómo se produce el ácido láctico? Simplemente se forma por la descomposición de la glucosa. Otro concepto que empezamos a escuchar ya cuando llevamos un tiempo ya, porque al inicio solamente nos dedicamos a correr, el concepto de series. No, lo más probable es que te hayas encontrado con alguien que ya lleva corriendo un tiempo y tú eres nuevo y te dice Oye, oye amigo, amiga, ¿vamos a hacer series? Tú le dices, ¿hacer series? ¿Series en Netflix? No. Las series es un tipo de entrenamiento muy importante para los corredores. ¿Y qué son? Son intervalos. Por ejemplo, voy a hacer series de 400 metros planos. Me voy a la pista atlética y hago una serie de 400 metros a todo lo que doy. Obviamente, antes debo calentar. Entonces, hago mi primera serie de 400 metros planos, descanso, por ejemplo, un minuto. Ya, y vuelvo a correr los mismos 400 planos. Son, en sí, repeticiones de una distancia que se corre a alta velocidad. En sí, son ejercicios aeróbicos, donde después descansas un minuto o 30 segundos, depende de cómo es tu serie, cómo está desarrollada tu serie, según lo que te indica tu entrenador. Una mezcla es ejercicio aeróbico con un poco de descanso para después volver a retomar la repetición. O la serie, que se puede decir. Esto, generalmente, las series no vas a estar haciendo una hora series, sino que las series son un tiempo apotado. Porque estás trabajando a alta intensidad. El otro concepto, y que también es un tipo de entrenamiento, son los fartleks. Que son entrenamientos de cambios de intensidad. Por ejemplo, ya, yo salgo a correr, ya caliento 10 minutos, algo suave. Ya, ya los 10 minutos que termina mi calentamiento, aumento el ritmo. Voy aumentando el ritmo. Por ejemplo, corro a un ritmo más o menos acelerado, durante 5 minutos o 1 kilómetro. Y después que cumplo ese periodo de tiempo, por ejemplo, los 5 minutos, bajo mi intensidad y corro 5 minutos a un ritmo más moderado. Y así, después pasan 5 minutos más y aumento de nuevo el ritmo. Pero esto siempre, sin parar de tratar o correr. En diferencia con las series, en las series tú descansas. Pero esa es la diferencia entre serie y fartleks. Otro término que también van a encontrar, sobre todo para las carreras, es el pacer o la liebre. Te encuentras con un amigo corredor y le preguntas, oye, ¿vas a participar en la maratón? No, no voy a participar en la maratón, voy a ser pacer. Y tú te quedas ahí pensando, ¿y qué? ¿Pacer va a estar dando la hidratación? No, los pacer o las liebres son los que generalmente en las maratones o 21 kilómetros, 10 kilómetros, llevan un globito y llevan un tiempo. Por ejemplo, si vas a correr 42 kilómetros, esa persona, ese pacer o liebre, dice, arriba de su globito, dice 6 minutos al kilómetro. O sea, ese pacer está corriendo a 6 minutos al kilómetro y ese es el ritmo que va a llevar. Entonces, si tú no llevas un reloj o no llevas nada con que te están viendo, te puedes fijar en el pacer y puedes seguir el ritmo si es que quieres correr la maratón a 6 minutos al kilómetro. Otro concepto que también se van a encontrar cuando empiezan ya a entrenar con un coach o a guiarse en su entrenamiento con un plan de entrenamiento, es el descanso activo. Entonces, la primera vez que te dicen, como que, tú quedas ahí, ¿descanso? Me toca descansar, sí, pero dice el entrenador, ¿descanso activo? Tu descanso activo puede ser cualquier otra actividad deportiva que no sea correr. Puede ser nadar, hacer yoga, andar en bicicleta, hacer una sesión de pesas, etcétera, en lo que se te pueda ocurrir que no tenga gran impacto, sobre todo en las articulaciones. Y los descansos activos suman mucho a todo lo que es tu mejora como corredor. Sí o sí tienen que estar en un plan de entrenamiento los descansos activos. Este término sí que es uno de los que he escuchado últimamente porque me estoy preparando para una maratón y que jamás he vivido. Es el famoso muro, que la mayor parte lo tiene al momento de correr una larga distancia. Pero, ¿qué es el muro? ¿Qué es el muro? El muro ocurre cuando tu cuerpo llega al estado máximo de cansancio y ya no le quedan más reservas de glucógeno. ¿Qué quiere decir? Que no te queden reservas de glucógeno. Que tu nivel de azúcar en la sangre es súper, pero súper bajo. Y bueno, hay muchos consejos de cómo evitar el muro, de cómo lograr pasar el muro, etcétera. Pero esto también es tema para otro video. Y también tengo que vivir el muro para poder explicárselos bien. Pero obviamente, antes de correr una larga distancia, porque yo lo máximo que he corrido es 23 kilómetros. No he pasado los 30 kilómetros. Y dicen que por los 30 kilómetros, 35 está el muro. También voy a buscar consejos de cómo evitar esa parte. Y si ustedes tienen consejos de cómo lograr sobrellevar bien el muro, por favor déjenmelo en los comentarios. Todo consejo muy bien bienvenido. Aquí otro concepto que está ligado a la mejora de la técnica de carrera es el skipping. ¿Qué es el skipping, sí? El skipping consiste en trotar tu lugar elevando las rodillas a la máxima altura que puedas. Y así con este ejercicio puedes mejorar tu técnica de carrera. Otro concepto también que está ligado a cómo corren las personas es el barefoot. Que significa más que nada que son las personas que corren descalzas. He visto en Chile, sobre todo en la Maratón de Santiago, a personas correr descalzas. Así que un aplauso para ellos. Bueno amigos y amigas, esos son todos los conceptos que les quise hoy día enseñar. Si me falta alguno, por favor, menciónenlo en el comentario. Yo lo buscaré o si lo conozco también se lo diré. Y si quieren conocer más sobre alguno de los conceptos que nombré en este video, por favor también escribármelo en un comentario y yo le haré un video especial solamente para ese concepto. Así que amigos, ya saben, cualquier consulta, duda, por favor, en los comentarios o en mis redes sociales que están en la descripción. Yo contesto todo, así que no tengan miedo en hablarme. Yo ahí les responderé sus dudas. Así que ya, estamos terminando ya. Si te gustó el video, por favor, a suscribirte, darle un dedito para arriba. También si quieres compartirlo, por favor, en tus redes sociales, comparte este video. Y por favor, a seguirme en mis redes sociales. Así que amigos y amigas, nos vemos en un próximo video. Adiós.